Andalucía es un destino fuerte, consolidado, que cuenta con los mejores profesionales, con productos extraordinariamente atractivos, diversidad y multitud de experiencias que nos sitúan en una posición muy óptima para hacer frente a los retos que se nos presentan en el presente y en el futuro. Y es de vital importancia realizar todos los esfuerzos necesarios para poder mantener ese posicionamiento, potenciando aquellos valores que nos convierten en un lugar único y singular y elegido por casi 26 millones de turistas en el año 2015. La mejor manera de poder comparecer con los datos del verano, que es cierto que son estupendos, si hablamos de la patronal, claro, si hablamos de quienes realmente trabajan en ese sector de servicios, esos datos no son tan buenos. Y digo que la mejor forma de poder celebrar esos datos ha sido, y así lo hemos hecho desde Izquierda Unida, el día 27 de septiembre, el Día Mundial del Turismo, en las movilizaciones, en las concentraciones que se convocaron parte de los sindicatos contra esa precariedad laboral que sufre el personal del sector servicios. Y digo esto porque el sector de la hostelería, consejero, y se lo dije en la anterior comparecencia en comisión, hablando de esa alianza que firma la consejería con la patronal y con los sindicatos. El sector de la hostelería hace ya tiempo que salió de la crisis, pero los trabajadores siguen sumidos en ella. Y basta coger los datos que ustedes publican en el portal de turismo andaluz para observar la buena marcha turística que tiene la actividad turística en toda de cada una de las provincias de Andalucía. Por tanto, no se trata solo, y como todo el mundo sabe, de que haya crecido de forma espectacular el número de visitantes, sino que también está creciendo de forma espectacular esa rentabilidad. Ya le he comentado en varias ocasiones que el sector hotelero, y los datos lo demuestran, va muy bien, va estupendamente. Lo que no va tan bien son aquellas personas que están dedicadas a este servicio. Porque no es fácil encontrar un sector que haya crecido un 33% en la actividad durante la última década, protagonizada completamente por la mayor crisis económica desde la Gran Depresión. Y estos buenos datos que ha traído el sector turístico a cada una de las provincias andaluza, como bien digo, influyen en el número de plazas hoteleras que van creciendo. Pero sí que muchas de las provincias rozan el 24%, como puede ser la provincia de Granada. Pero ya más, de forma excepcional, la atención de que sube la ocupación hotelera, pero no suben tanto las pernoctaciones, que son bastante más cortas. Crece el número de viajeros, pero no crecen esas pernoctaciones. Tenemos más visitantes, pero cada vez las estancias son más cortas. El número de habitaciones de hotel que se reservan y las que se pagan siguen siendo y siguen yendo a un buen ritmo. Podemos apreciar cómo nuestros hoteles mejoran año tras año su ocupación y son, por tanto, los más rentables. Máximo si tenemos en cuenta que el bache económico ya ha pasado para los turistas y hemos vuelto a superar la barrera de los 70 euros diarios por persona y día, volviendo a la época del máximo gasto antes de la crisis financiera. Justo desde el año, aproximadamente el año 2010, la explotación laboral no deja de crecer en el sector. Así, tenemos datos que llaman de forma espelunante la atención. Nuestros hoteles están siempre llenos, en la época de mayor afluencia, evidentemente. Por eso es necesario ese plan de lucha contra la estacionalidad que usted ha planteado, porque entendemos que deben de estar llenos todo el año y generar empleo de calidad formado todo el año. Los turistas gastan más, pero se emplean menos trabajadores cada vez para atenderlos. Y entonces yo preguntaría cómo se puede justificar que no se le suba el sueldo o se le dé una garantía de estabilidad en el empleo y, al menos, que esa patronal cumpla con los convenios colectivos que se establecen para el sector. Los trabajadores y las trabajadoras, a través de sus organizaciones sindicales, están reclamando algo que es muy sencillo. Y es que de esa tarta o de ese pastel, por decirlo de alguna manera, de riqueza que se generan para alguno y para alguna, en este caso para la patronal, que al menos una parte vaya destinada a compensar esas nóminas que dejan de percibir, esas horas extras que dejan de cotizar y esos fraudes, como bien han dicho los sindicatos, que existen en seguridad social. La patronal, yo diría que es corta de vista, pero, además, el Gobierno Andaluz está entrando en un camino cediendo a que esa riqueza sea apropiada o parte de la patronal y no presiona a favor de que pueda haber unas relaciones mínimamente equitativas entre los trabajadores y los beneficios industriales de la patronal. El resultado de todo esto, puesto en una costelera, pues que el sector tan precarizado de los servicios no permite que esos servicios sean de la máxima calidad que nos gustaría que fuesen. La actividad turística constituye uno de los principales sectores –y lo hemos dicho en numerosas ocasiones y usted lo ha dicho en su intervención– de los principales sectores de la economía y del empleo de todas y cada una de nuestras provincias, pero queda mucho todavía para poder obtener esa riqueza trasladada al empleo en el sector. Son muchos los factores sobre los que se puede y se debe incidir desde las deplorables infraestructuras de transporte hasta la diversificación de la oferta, pero yo sí quiero centrarme más concretamente en la parte del empleo, que creo que es la más importante en este caso, sin quitarle importancia al resto, desde luego. Desgraciadamente, señor consejero, hay un grave problema. El empleo es de pésima calidad y está orientado a un turismo masificado con una competición por ofrecer los servicios mínimos posibles, a los menores costes posibles, y de esta manera competir con precios muy baratos. El último eslabón de la cadena, siempre el trabajador y la trabajadora. En cambio, echamos en falta que exista una estrategia por parte del Gobierno andaluz de forma implantada, de forma urgente, porque hay competencia –así lo dice el Estatuto de Autonomía–. Hay competencia para reducir la estacionalidad, para promocionar el destino y para diversificar esa oferta turística, solo enfocado y dirigido a lo que más nos preocupa desde Izquierda Unida, que es a la mejora de las condiciones de los trabajadores, porque así mejoraremos seguro las condiciones en el sector turístico. Consejero, hemos hablado en numerosas ocasiones, usted también ha dicho que hay que incidir, hay que incidir en los problemas y en las debilidades que existen en el sector turístico, pero lo habla en abstracto. Y yo le digo que usted es el Gobierno de Andalucía y cuando hablábamos de esa alianza que ustedes firman con patronal y con sindicatos, a mí me gustaría saber, señor consejero, ¿de qué lado está usted? Si realmente usted se pone del lado de esa patronal que explota, que no cumple convenios, que estenaliza los servicios, que fomenta el fraude de la seguridad social, que no paga la hora extra, que está batiendo récord en precariedad, que promociona a los falsos autónomos. Tome partido, señor consejero, y dale un rumbo nuevo a las políticas que lleva desde la consejería. Aún no ha dicho, señor consejero, si va a tomar partido en este tema tan importante como el tema laboral. A mí no me vale excusarnos siempre en la reforma laboral de Rajoy. Hubo una previa que parece que tiene amnesia y no la recuerdan, que también fue del Partido Socialista. Son dos reformas laborales las que hay en este país, las dos han hecho mucho daño, no una. Y la verdad es que a mí, quien gobierne en el país me importa mucho. Desde luego, me importa tanto como usted, que no sea el Partido Popular. Pero ustedes están demostrados cada día más que parece que prefieren que sea el Partido Popular el que gobierne. Por tanto, cada vez que habla usted del turismo y habla del Partido Popular, céntrese en Andalucía. Vamos a centrarnos en Andalucía, en las competencias del estatuto. Y vamos realmente a cumplir con las funciones que nos delega el propio estatuto. No dejen ustedes las funciones que le son determinadas por ley. Porque si hablamos de competencias, son muchas. Y tienen competencias para poder aumentar esas inspecciones en el trabajo, para poder cumplir las leyes de seguridad laboral. Hay muchas competencias que ustedes no están ejecutando y que yo he hecho en falta que en la tribuna usted le haya dicho. Y espero que en la cierre de esta intervención usted también nos diga algo. Siempre hemos hablado de esa partida presupuestaria de los 420 millones para todo, también para la promoción en el turismo. Pues ahora tiene la oportunidad de vincular ese dinero, es decir, esos fondos públicos, vincularlo a las empresas hoteleras que cumplan con estándares de calidad en el empleo. Con impresión en materia de salud laboral y que elegirlen ustedes para armonizar el potencial del sector y su desarrollo en nuestra tierra con una redistribución equitativa de los dividendos que produce. Y hacerlo en favor de las personas que con su trabajo generan los beneficios y esas brillantes estadísticas de las que presumen tanto la patronal como el Gobierno de Andalucía. Yo me gustaría llevarme hoy una buena impresión de que son buenos y van a ser mejores, pero porque va a mejorar la condición de trabajo de todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras que se dedican a estos servicios. Hay unos desafíos y unos retos que debe de tener la consejería. Señora Pérez, le ruego concluir. Termino, presidenta. Y desde Izquierda Unida entendemos que el mejor desafío, los mejores retos es que la siguiente comparecencia con datos turísticos, sean de verano, sean de otoño, sean de invierno o de primavera, sea que vengan traducidos en una calidad en el empleo, con un empleo estable y un empleo formado. Creo que eso es lo que está demandando el sector en la calle. Hay datos más que fehacientes que demuestran que se están poniendo ricos y haciendo ricos unos cuantos a costa del sudor de otros. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Pérez.